Hoy veremos el hierro en los alimentos Hijos, a comer Hice frijolitos con hígado encebollado y ensalada ¿Hígado? ¿Frijoles? Niños, el hígado, los frijoles y las acelgas tienen mucho hierro Que ayuda a oxigenar todo el cuerpo Si no lo comen, les puede dar anemia Y como quiero verlos, muy fuertes a la casa ¡Qué rico! La salud está en la buena alimentación